Sistema Informativo, Hechos del Día En el día de hoy estamos haciendo la primera expoferia en la institución en la cual también estamos desarrollando las exposiciones, la tercera exposición de los muchachos del grado 11 Mi nombre es Juliana Agrao, soy estudiante de la institución educativa Marino Mestizo del grado 11 Mi proyecto se llama Reforestación y Cuidad del Medio Ambiente Me inspiré a hacer este proyecto ya que en los últimos años se ha visto mucho la deforestación aquí en la vereda Entonces mi proyecto va con el fin de cuidar los recursos naturales y seguir concientizando a las personas para que tengamos un mejor futuro El trabajo que se viene realizando como Changuala Kiwe en los 22 territorios de la zona norte Uno es con el objetivo de fortalecer desde la parte de educación lo que son los proyectos pedagógicos productivos Y aquí con la institución Marino Mestizo buscamos que esta estrategia pedagógica que tanto los dinamizadores como los estudiantes y la comunidad fortalezcan las iniciativas económicas Desde una metodología de aprender haciendo Que esa metodología que los dinamizadores orientan a los estudiantes lo hagan no solamente en cuatro paredes Sino que lo hagan en todos los espacios que la madre tierra nos brinda Para poder un poco desde la práctica poder aprender Y que desde ahí el estudiante pueda crear, ser creativo y propositivo en términos de su formación Primera de la escogería institucional Donde los muchachos están demostrando toda la parte de lo que han aprendido en este año De la parte productiva, toda la parte productiva La parte de transformación de alimentos Los muchachos han venido hace ya un mes preparando este gran día hoy Esto está programado hace ya un año pues que tenemos esto dentro de las actividades Y estamos muy contentos por la participación de la gente, de la comunidad, de la CIN, de la autoridad Que estuvieron aquí presente en este gran evento En este momento venimos un poco apoyando el tema productivo y ambiental Todo lo que son los sistemas NASA Tool Que tiene que ver con la producción, la transformación y la comercialización Entre comillas de los productos que hacen las instituciones Y en este caso con Marino Mestizo es un poco fortalecer esa iniciativa agropecuaria Agroambiental en términos de fortalecer el conocimiento con los estudiantes y la comunidad Hubieron muchas muestras gastronómicas aquí de los muchachos Ellos mismos procesaron, ellos mismos lo hicieron gracias al apoyo de los docentes que están al frente de ellos Entonces ha sido muy importante de todas maneras, no solamente una muestra gastronómica También hay una muestra artesanal, muestra cultural, danza, teatro, bueno de todo en este momento Para nosotros los muchachos son unas semillas en transformación y que van creciendo Por lo tanto estos procesos educativos son indispensables Trabajar durante un año con ellos, ya que soy nueva en la institución Ha sido enriquecedor, ya que ellos a través de las dificultades han llenado algunos vacíos que venían Esperamos seguir fortaleciendo estos procesos educativos con los muchachos que vienen atrás Y que ellos visualicen como sus compañeros que están saliendo en este momento Se han generado un trabajo significativo Ya que como ustedes pueden ver, los están muy bien elaborados Sistema informativo, Hechos del Día, medio de comunicación independiente Al servicio de la comunidad Continuamos en el 2021 con mucha más fuerza Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube Como Hechos del Día